Como verás hoy un día bastante agitado, hay un movimiento continuo, todos los chicos están rotando por los 8 grupos donde se presentan los 16 trabajos en esta feria de ciencia escolar. Es decir, hoy no hay visitas sino que simplemente es algo interno. Sí, hoy están invitados los padres, habrás visto que hay muchos papás, personas adultas también girando con los chicos, y los chicos del Pringles nos han venido a visitar porque en una de las aulas ellos colaboraron con la parte de laboratorio, y además están haciendo justo una investigación, entonces están también, acá ves, muchas camperas rojas. ¿Varios trabajos se han presentado hoy, Susana? 16. 16, de todo tipo, digamos. Sí, es variado. ¿Ciencias sociales? Desde ciencias sociales, desde la lengua, desde ciencias naturales, de educación física y los trabajos, de música y un trabajo, desde la matemática con los juegos y la relación con la matemática, está en casi todas las áreas. Queríamos agradecerle a la señora Claudia Folgueras, a la profe que vino en dos oportunidades a capacitar a los docentes, es decir, las chicas ya traían prearmado más o menos la temática que iban a trabajar, y ella le sacó un montón de dudas porque sabe muchísimo de feria de ciencia, es más, forma parte de nuestro equipo evaluador, que ya estamos buscando los evaluadores, ya nos han confirmado 5 personas, que ya para más adelante te vamos a ver en estos datos, y lo que te dije en la nota anterior, tenemos asegurados 5 lugares en el provincial, uno es para nivel medio, uno es para nivel inicial, dos para primaria y el otro es para rurales o especial, es un nivel compartido, es decir, de 2 trabajos que solamente salían de esta zona, este año sí tienen lugar 5 trabajos, por eso es importante que todas las instituciones, como dijo la señora Mónica, participen y traigan algún trabajo.